Música Ya se encuentran publicadas las bandas seleccionadas y el calendario de clases para participar del proceso formativo de escuelas de rock y música popular en la región de Magallanes Si aún no te enteras de los resultados revisa nuestra página escuelasderock.cultura.gov.cl ¡Felicidades a todos los seleccionados! Continúan las presentaciones de los títeres andariegos por Magallanes Este sábado 7 de mayo se presentará la obra de Quién es mi jardín a las 16 horas en el Salón de Eventos Hakuna Matata ubicado en Eusebio Lillo, número 1862 Este mismo día a las 18 horas se presentará la obra Archipiélago en la Junta de Vecinos, número 48 ubicado en Avenida Castro, 0253 en la Población Archipiélago de Chiloé Para el domingo 8 de mayo se encuentra programada la presentación de esta misma obra en el Salón de Eventos Hakuna Matata a las 16 horas Todas las presentaciones son de carácter familiar y gratuito Esas son cosas de la vida, mijo El Santísimo no tiene nada que ver con esas cosas A mí no es así Joselito es una película inspirada en un hecho real como puntapié para construir la historia de un hijo y su padre que trata de vincular la incomunicación como característica humana propia de los tiempos pero con consecuencias trágicas Este es el primer largometraje de la directora y guionista Bárbara Pestán y es protagonizada por los actores José Sosa y Cristian Flores Esta cinta chilena será estrenada en Magallanes a partir del 12 de mayo en Cines a la Estrella en Punta Arenas No te la pierdas Julio Argentino es un cantautor patagónico que dedica su música a temáticas de raíz folclórica y otros estilos musicales para describir el día a día de la gente El sábado 21 de mayo a partir de las 23.30 horas se presentará Julio Argentino Banda en el Muelle Restocanto ubicado en Croacia 1356 De esta velada además participarán los cantautores Sebastargo y Jorge Risco El valor de la preventa es de 2.000 pesos y 3.000 el día del evento Con más de 10 años de trayectoria y con presentaciones en importantes escenarios como Coskin Rock llega la banda procedente de la Patagonia Argentina Siete Venas Con influencias que van desde el Skal, Rilley y del Rock a la Cumbia nos visitan en Punta Arenas el día viernes 20 de mayo en el Templo Discoteca La entrada tiene un valor de 3.000 pesos el día del evento y cuenta además con las presentaciones de la banda regional como Huasca y toda la música de DJ Barbás Suele cantar un cani con fabulacis Música 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 CC por Antarctica Films Argentina